Este día en las noticias, maestros mezcaleros rechazan la norma 199 que busca cambiar denominación de Mezcala Comil. Integrantes del PIPO bloquearon con plantón en accesos a Ciudad Administrativa. Gavino Cue Montagudo inauguró el CRAD Venustiano Carranza. El programa Hoy no Circula podría ser implementado en la ciudad de Oaxaca. En primeros días de abril, trasladarán arreos al penal de Tanibet. Y entérate, Instagram ahora permite compartir videos de hasta 60 segundos. Esta y más información se resume en 40 minutos.